Hola que tal malditas lovas señores, bienvenidos a su canal Ishimura señores y yo pues muy contento señores contento y bueno este es un video estoy grabando este video para darle una partida multijugador señores aclaro y pues confieso que ya lo jugué con mi sobrino Chris, la verdad se lo debía porque estuvo muy a la par conmigo al tratar de conseguir pues esta Xbox One S nueva que acabo de comprar y bueno señores vamos a ver que tal me vas en estas partidas de multijugador de Gears of War y vamos a ver que tal señores porque pues vaya al mismo tiempo que ha evolucionado Gears este pues también ha evolucionado el modo de jugarlo y aquí la cosa es de que pues ustedes saben el estilo que yo manejo de juego que es de la vieja escuela señores y pues la verdad no me va tan mal no me va tan mal entonces vamos a ver que tal nos van estas partidas señores y pues obviamente estamos en rey de la colina y hijo de puta pinche granada donde salió wey no mames más bien donde pegó no puta madre pinche tino de la mierda y bueno regularmente en las partidas de Gears en línea señores va emocional como siempre les he dicho no soy muy cabrón para jugar en multijugador entonces pero al menos me defiendo no la cosa es señores que hijo de tu repinche madre puta espaldero por donde me llegó este perro zángano bueno este regularmente las partidas las inicio mal inicio mal pero como que de repente al irca le hijo de tu repinche no mames wey cero y van dos eh cero y van dos regularmente inicio mal señores pero malditas lovas saben que después me voy recuperando poco a poco esperemos que en esta ocasión sea el caso de recuperarme y lo que pues la verdad lo que ya habíamos visto anteriormente en Gears para ser más específico hijo de pinche madre para ser un poco más específico en Gears 4 se dio mucho la tendencia de lanceriar mucho lanceriar mucho entonces aquí en este Gears 5 pues no es la no es la excepción señores siguen lanceriando mucho y desafortunadamente pues la lancer le metieron mucho más daño ya la lancer baja mucho más entonces esta complicado y toma la papá toma la papá y la pinche escopetazo esa pinche dianchi si no la bajé fuck y bueno esto de la recarga si lo siento extraño ay hijo de pinche madre viene y todo por detrás me estaba viendo del lado izquierdo quien venía cabrón este la recarga pues todavía me falta ir a este wey y ya se lo torcieron ni pedo todavía me falta un poquito de acoplarme no es que sea muy diferente a lo que se ha dado en Gears pero si si cambia en ciertos factores no ahorita lo que vamos a ver ay hijo de su pinche madre no 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 que hice no vamos muere muere hijo de tu pinche madre wey ay señores esto se pone bueno la verdad las partidas siempre en Gears eh pues vaya la evolución que ha sufrido y todo las partidas se ponen buenas aunque pues no les digo no hay mucho mucho muchísimo lancero eh en este Gears 5 si en Gears 4 ya lo veíamos este pues ahora en Gears 5 pues se puse a las pilas y toma hijo de puta ya me la debías y toma tú también papá vamos por el tercero vamos por el tercero a huevo señores ahí está trío mortal hijos de puta a huevo como no y de la vieja escuela culeros como chingados de que no putitos y bueno esperemos ganar esta partida y que no quede entre los últimos del equipo aunque es no es algo que me quita el sueño y ay wey me asustó este pendejo me asustó no lo había visto señores no pensé que era de mi equipo este y no es de que me preocupe si queda un último en primer lugar eso no no me quita el sueño sino que pues simplemente quiero ver que pues en estas partidas me estoy dando cuenta que tanto me hace falta eh para volver a agarrar mi nivel o o este simplemente pues llegar a a lo que siempre he hecho en Gears ¿no? o sea eh la cantidad de kills que que suelo manejar eh todo ese rollo me asustan todos vamos 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 hijo de la chica estoy intentando romperles el aniseto a estos weyes pero pues no pude lo que si me saca mucho de de quicio es esa esa nueva granada cabrón que pues la verdad no 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 sé no termina por convencerme ¿no? o sea por hacer algo pues vaya por nuevo pues vaya tiene que evolucionar esto ¿no? tiene que ir evolucionando pero si toma papá una foto es una foto motherfucker esta pinche granada mames cabrón esta si esta cabrona la pendeja bien cabrón pero eh pues de igual manera la podemos utilizar todos chingue a su madre no veo nada no veo nada no veo nada papá órale se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada la verdad estoy muy 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 este ¿cómo se dice? estoy muy este extasiado señores la verdad estoy muy pero ay hijo de su pinche madre lo eliminé a huevo papá a huevo puto tú también doble par papá y empezamos calentando motores señores empezamos ay hijo de su puta madre chingue a su madre en el café a ver ven para acá ven ven wey vamos a agarrar esta munición que me sirve a tope tómala mija tómala como no le chita ya a dormir culera y bueno este también muchas cosas que le cambiaron a este gear no las marcas también el la como se podría decir la marca de sangre también este no se si marca no le he checado bien muy bien todo eso pero si la verdad si lo modificaron bastante en gears y por donde vienen por acá inventaron una donde 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 allá están allá están allá están de que lado vamos a a tratar de ganar esta partida señores porque es la primera partida de gears que les subo señores y la verdad estoy muy contento y déjenme decirles que este bueno no es que esté mal el multiplicador la verdad no es que esté mal pero si si el el daño que le metieron a la lancer pues no se me hace a mí muy adecuado para gears siento como si estuviera disparando en un tinkly talos brutis o por eso en un black ops no sé en un modern warfare no sé siento que que a ese grado está el daño de la de la lancer y pues la verdad a mí no me agradó mucho pero bueno habrá que esperar más adelante que que trascienden estos señores porque la verdad si te bajan muy rápido rapidisísimo y a su madre este wey me recetó bien cabrón no me gusta verla aquí eso es otra cosa que le pusieron no sé si llamarlo kill cam este pero pues sería un nombre adecuado no porque pues la verdad te muestra y esto aparte del puntaje que te aparece del daño que le ocasionaste cabrón que pues literalmente te hace emputar porque pues no mames le doy un escopetazo ya me cegaron hijo de la chingada lo sabía iban a tronar este aparte del porcentaje que aparece de daño que le ocasiona su y dices yo le doy un escopetazo de frente a este wey y no mames me marcó 50 en un golpe pues está cabrón ¿no? y eso pues va mucho más allá porque si llega a cierto punto que te molesta ¿no? te molesta te enciende prácticamente y hace que pues vayas literalmente a buscar al wey que te mató para vengarte ¿no? yo tengo una pinche fortuna para que me dé la la de este ¡ay! 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 me llegó este por atrás hijo de su pinche madre wey tengo la fortuna de conseguir muchísimo la insignia de venganza express señores tengo esa pinche suerte tengo esa pinche fortuna me encanta esa pinche fortuna entonces así está el business señores y ahora con eso de la killcam que te vas si la llegas a ver hijo de tu pinche madre eres mío ¡ay! wey ¿dónde está mi equipo? hay uno por ahí no si me resaltó sabroso y este imagínense o sea bueno mi punto de vista el porcentaje de daño y si te saca coraje como no no me lo vayan a negar señores porque la verdad sí resulta así y ahora con el killcam cabrón que estás este prácticamente wey no mames no lo maté no mames no lo maté ah no me jodas wey ahí van los que llevo puta madre este no me jodas wey le di un escopetazo sabroso y no nada más fue uno fueron dos bueno este y ahora pues te pones a ver la le vamos a llamar killcam ya le voy a decir así no sé este ay wey no veo ni madres wey no veo nada 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 ay no 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 lo había visto wey pues era lógico que no lo había visto papá y si no fue mi culpa no me vi ups entonces no hay tanto pedo señores como les comentaba no ay wey ya nos chingaron estos putos ya no alcanzamos a llegar puta madre empezamos mal señores empezamos mal y bueno este ay mi gargantita la verdad estoy muy emocionado de estar jugando gear 5 este la la el modo campaña señor bueno para terminar con el tema anterior este la killcam si llega a si va a llegar a encabronarte porque vas a ver ahí que pues a lo mejor tú de frente cuando lo estás en un duelo le diste el escopetazo en la jeta y él te mató y cuando veas en la killcam que pues tú no le diste vas a decir no wey no mames como no yo si le di entonces va a ser otro factor que para generar este controversia no es lo que hace Ferguson y lo hace muy bien generar controversia y y generar este conflicto dentro del mismo juego no con los jugadores pero bueno ay hijo de tu pinche madre eres mío ah como no a huevo se mató otro pero a poco quedó abatido hijo de su pinche madre no bueno no bueno ay wey 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 no lo me he visto no lo me he visto no 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 hijo de tu pinche madre correte con suerte mendigo muguroso cabrón y bueno este con respecto a lo de la campaña señores déjenme decirles que pues solo jugué 10 minutos porque les quiero subir la campaña este ya cuando tenga unos buenos este como se puede decir unos buenos headset mi sobrino Chris me va a facilitar unas que él tiene porque yo tenía pensado comprar unas kraken pero si no pues por el gasto de la consola no no puedo este ay wey 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 no puedo sustentar ahorita ese gasto no las kraken me cuestan alrededor de 3000 pesos no es mucho dinero pero pues ahorita no con ello no entonces la consola pues ya no vienen con con la diadema por qué pues porque me hubiera podido apoyar con eso pero pues este las consolas las nuevas consolas que ya están a la venta no traen la diadema por aquello de que mucha gente pendeja se estuvo quejando no sé que tenga que ver o sea el factor principal para y ya me bajó este wey hijo de puta baja un chingo la lanza este no sé que tenga que ver mucho el factor ese de que mucha gente haya estado haciendo mucho comentario respecto que las diademas que regalaban eran pues malísimas entonces yo creo que optaron por quitarlas a fin de cuentas eran gratis y no rebajaron el costo de las consolas eh por la diadema que pues ya no no está a de regalo no entonces fue una pinche patada en los huevos y como aquí que me acaban de tronar sabroso este tipo una patada en las bolas señores porque pues literalmente este pues no estaban de más esas pinches diademas no igual me hubiera apoyado muchísimo ahorita lo estoy haciendo con un con unos manos libres señores así es estoy grabando mi voz con manos libres hijo de tu pinche madre ay ay no mames este wey me agarró por sorpresa wey ya van varias que me mata este cabrón wey puto batista wey de mierda este en verdad si pues no hubiera estado de más las pinches diademas las puteaditas pero ya se acaban de un asunto ahora pues mi sobrino Chris me va a hacer el favor él se acaba de comprar una Kraken muy chingona señores la verdad no es que le haga propaganda pero yo tengo unas Kraken para la Playstation 4 y me funcionan muy bien y se escuchan excelentes señores y este tú 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 wey wey ya se lo chingaron ah no me no me ahora el hijo de su ahí está venganza express les dije señores venganza express excelente este y las Kraken son muy buenas señores y mi sobrino Chris se compró unas unas Kraken realmente geniales este y pues las anteriores me las va a facilitar para poder estar haciendo mis mis gameplays o cuando le salga directo por Twitch este así va a ser este business señores y bueno la campaña la jugué solamente 10 minutos y no les he subido nada y no le avancé más de 10 minutos señores porque quería ver cómo se veía con la resolución con la que puedo pues estar jugando el juego que la verdad se ve realmente increíble en cuanto conecté yo la la consola este que se actualizó terminó de actualizarse y me apareció que la pantalla que yo tenía era apta para 4K obviamente pues mi pantalla es 4K HDR y que si quería permanecer con esta esa configuración es obvio que lo acepté señores y créanme que cuando puse la campaña solo para ver este ay hijos de su pinche madre ay hijos de su pinche madre este solo solo este para ver cómo se veía el juego porque quiero subir la campaña haciéndolo por medio de Twitch para hacerlo que no quede tan corto porque el uplo up solo me permite editar 30 minutos entonces 30 minutos de campaña pues no es nada la verdad no mostraría mucho o no compartiría mucho ay no mames cómo es posible cómo es posible esto perdón por la interrupción señores pero cómo es posible que me haya chingado así con un escopetazo güey y a esa distancia era para que me hubiera dejado abatido porque me ha tocado y ustedes no sé si se han visto a lo largo de este video este y les he dado escopetazos como hace ratito un güey que al batista que lo dejé abatido no bueno qué raro pero bueno este y la campaña las gráficas del juego y tanto igual en el multijugador se ven realmente increíbles señores el juego se ve muy bueno se ve realmente espectacular señores me agrada y a chingar y a chingar a su madre usted culera por andar campeando y este puto era lógico que me iba a chingar no o sea tenía que chingar a ese güey que estaba ahí agazapadito disparando como nena y realmente increíble señores la verdad este juego me está llenando muchísimo el ojo y como yo les había comentado y se lo sostengo yo dije que iba a ser venganza expresa excelente iba a ser el último la última oportunidad que le daba aquí hijo de hijo de tu pinche madre no mames señor ay ahí vamos ahí vamos señores me voy recuperando empecé mal llevaba 10 ahora llevo 19 ahí vamos ahí vamos señores a ver qué qué cantidad logro logro matar entonces también las capturas que logre hacer porque en definitiva este mira mira los pinches lanceros les digo que que hay mucho lancero digo si es válido es válido pero bueno yo estoy anda el hijo de su puta madre usted ya me la debía hijo de perra pinche putito de apeso y batista 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 ándele puto ven para acá mamesis y te voy a repegar el camarón puto no no mira nomás me va a subir de escudito pinche batista culero ya me la debías pinche puto siente mi pinche rifle clero siente mi lancer motherfucker motherfucker bitch y bueno este señores les digo que me aloco ya me decachaste hijo de su puta madre puto y este la verdad es muy pronto para yo decirles algo de la campaña señores porque les digo no las no la he jugado solo jugué 10 minutos nada más y este yo quiero compartírselas pues obviamente va a ser por medio de twitch este ahorita no tengo ay hijo de tu pinche madre no tengo otra forma de hacerlo este solo por twitch porque pues como les comento el look lo up solo me permite malditos 30 minutos de gameplay y toma fucker la jeta bien chisculera maten a ese puto por acá nos van a querer llegar estos güeyes le estamos ganando esta ronda le estamos ganando sabroso esta ronda como que nos pusimos las pilas porque solo faltaba calentar motores para para empezar a patear traseros a king gear 5 y ay hijo de tu pinche batista madre ya rematen al puto ahí está ya le chingaron este ay güey güey no veo ni madres y posteriormente vamos a hacer gameplay con suscriptores señores claro que si en el modo escape escape o escape que vamos a voy a tratar de crear un buen mapa señores que sea muy competitivo para jugarlo con todos ustedes señores también jugar partidas en multijugador porque no claro que si eso lo vamos a venir haciendo ya se los había comentado solo déjenme acoplarme bien y tu perra a donde vas no mija tu también vas a ser mía ay doble par nos matamos los dos pero me marcó doble par y defendí el punto como como todo un mendigo gear como ven lo vas la verdad si estoy muy emocionado muy emocionado porque está muy bueno el gear habrá que ver como se va desarrollando el multijugador también señores que tanto le van metiendo los mapas aunque pues déjenme decirles toma perra en el trasero para que se te quita la puta y tómela debes tómela debes ven ándele güey ándele papá toma la papá toma la papá papá toma la papá para que se quita el pinche batista pero ya me las debía muchísimo este perro y ya capturaron allá hijo de su pinche madre vamos 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 mira no me han visto no me han visto hay veces que si me apendejo cuando y este güey me ganó por el que ay hijo de hijo de tu pinche madre güey déjame pasar déjame pasar güey ah bueno déjame voy por acá mejor los mapas pues obviamente todavía ay hijo de tu ay lo quería matar güey vamos 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 uno y uno señores vamos uno contra uno una partida y una partida cuántos llevo señores creo que ya llevo 29 oh my god les dije que empezaba así como en frío y este de repente voy calentando motores voy calentando motores y ya está otra vez el güey que no se mueve hay un güey que no se mueve en específico pero bueno le voy a decir su nombre porque te haría propaganda señores te haría propaganda tengo tu número puta y este se pone muy bueno eso la verdad estoy muy extasiado señores y créanme que no es fácil estar jugando y comentando entonces me vale madre si me va bien si me va mal estoy muy divertido y lo estoy jugando como les digo les contesto que ándale perra soy tu nemesis estaba ahí el puto esperando para chingar a los del equipo capturan ustedes señores yo me sacrifico ay no mames me distrae tomala papá como no el sujeta puto como hermoso estos señores la verdad se pone buenísimo esto y de los mapas los mapas pues no los conozco totalmente todos pero si este como que les falta algo no se yo se como que siento yo que están muy muy pequeño ah cabrón no mames no mira que pedo señores le di el escopetazo a muy buena distancia para que saliera hecho mierda y no salió hecho mierda que pedo que ay wey no veo nada ahí si se se renomaron pero bueno ni modo unas por otras ya que y toma la perra no captures puta porque este punto es de nosotros tú también a chingar a su madre órale ya este puto mira es lo que les digo si eres bien pinche lanceros yo creo que están en call of duty no sé wey no es la beta del mother no es la beta y tú toma mira otro más otro más y ahí está nomás dos escopetazos y se aguantó la bar este hijo de su pinche madre motherfucker y bueno ahí vamos ahí vamos eres mío eres mío a huevo toma la papá ya me lo debías tú motherfucker uy hablé demasiado pronto señores ese wey vino a quitarme la gloria me quitó la gloria el maldito hijo de puta la verdad se pone bueno se está poniendo muy bueno esto me está llenando mucho el ojo gear 5 señores no me retracto de lo que dije o sea aclarando o sea Ferguson sí metió muchas cosas hizo el juego muy comercial la verdad lo hizo muy comercial no me van a discutir eso señores pero dentro de lo que cabe pues las cosas las está haciendo pues digamos de una puta madre ya no veo nada ay de menos me tengo que chingar a uno de menos y este wey que pedo ni siquiera me vio que verdad eh ya ay no mames no señores la verdad escuché los pasos del wey que pedo atrás y este reaccioné muy tarde sí realmente necesito porque no los alcanza no le puedo subir mucho a la televisión porque se estuviera filtrando el ruido tanto de lo que yo estoy hablando el ruido que se está grabando en este gameplay que estoy haciendo y si bien se hubiera se hubiera filtrado el ruido de la televisión hacia el micrófono en el que estoy hablando en estos momentos entonces pues no sería adecuado porque se escucharía muy pero muy culero señores entonces si tengo el volumen bastante bajo de la pantalla para que no se escuche tan cabrón eres mío hijo de puta motherfucker bitch como no ya estaba ahí muy riata el puto ¿verdad? capturando entonces la peló el puto vamos ganando señores por muy poco llevamos la ventaja hijo de tu pinche madre puta recarga de mierda este pero llevamos muy poca este ventaja sobre ellos vamos con el uno con 48 a 31 este pero pues ahí va la intención es de divertirse señores y pues ese gear se está cumpliendo con expectativa ¿no? como les digo habrá que esperar más adelante que tanto le meten al voy a romper el aniseto se los voy a romper y dirá como no ay que lo rompe papá ay hay quien y es que no me decidí por actuar a la izquierda derecha güey me la cagué en el pedo pero ahí vamos señores miren ahí vamos ahí vamos digo para no ser alguien tan cabrón para jugar en beers está más que excelente señores la verdad está más que excelente la cifra obviamente no en todas las partidas me va así hay unas que me va mucho mejor hay otras que me va a ver puta madre güey la cagué con la puta granada si vieron eso ay no a veces si me paso de pendejo a veces si me paso de pendejo y digo bueno que maldad no pero muy chido esto señores la verdad si me está gustando mucho y váyanse preparando señores para cuando ya esté yo pues así que muy muy a la par para este venga le doy ahí está ahora el hijo de su uy uy eres mío tú me la bebes ándale papá venganza express toma la papá toma la papá y chingue a su madre ya no puedo decir más toma la papá ese si me ha cicatado sabroso pero bueno señores la verdad este juego está increíble y espero que pues al finalizar de de grabar este gameplay pueda subirlo correctamente al canal para compartirlo señores porque la verdad este estoy muy extasiado como les digo estoy muy emocionado gears señores esa palabra de gears para mi significa pues mucho no muchísimo porque pues la verdad es con el juego que me me di a conocer a todos ustedes señores que pues la verdad fueron momentos muy gratos los que vivimos en el pasado y puta madre pinche granada y ay no mames porque a mi wey porque puta madre a mi no me gusta verla aquí cam porque no me quiero emputar más o la cámara final de muerte cuando le quieran llamar no sé no me interesa como realmente tenga el nombre pero no me gusta verla porque pues no definitivamente no no quiero emputarme más y eres mía perra eres mía ay nos bajamos los dos y donde está mi equipo wey donde está mi equipo ay me hicieron carnita asada y bueno este la verdad digo pues afortunadamente pues se hizo lo de la consola señores y no ni siquiera ay wey wey no lo había visto hijo de tu pinche madre este se hizo afortunadamente se hizo lo de la consola señores y no pues no estaría ahorita compartiéndoles este este video de years multiplicador la verdad mira no más no mames chispiraña wey todos sacan la puta lancer wey que pedo con eso aunque parece que estás disparando con la maldita este nuestro lancer wey mira toma la papá toma la papá toma la papá entonces esto está bueno señores la verdad está bueno y como les digo quiero compartirles la campaña de Gears of War este por medio de Twitch señores para hacerlo digamos que de una hora vamos a establecer una hora en específico espero nunca pasarme y si me paso pues de modo y ay wey no mames eso estuvo genial pero bueno al menos les rompí la anistrita a los weyes estaban capturando y se la pellizcaron este si quiero compartirles la campaña como les digo solo jugué 10 minutos para ver que tal se ve y realmente señores se ve wow ay hijo de su pinche madre mía toma la venganza express a huevo papá demesis toma la papá papá doble par uy uuuh uuuh señores otro trío mortal wey excelente cabrón no mames nos los estamos acicatando bien cabrón nos los estamos chingando bien ellos ganaron la primera partida pero pues entramos así como en frío como en frío y este y pues así le vamos a estar haciendo ahorita le vamos a estar haciendo así para pues seguirle con esto no viene nadie no viene nadie no viene nadie y le lancé la mía lo bueno que le lancé la mía ya nos sacamos los dos y donde esta donde esta ya chingaron a su madre señores ganamos ganamos señores esta pinche partida y que bueno y que bueno que la ganamos para subirse y compartir y ese wey es el mvp de la partida es del equipo es obvio mira 24 capturas ven como quedamos nosotros señores 51 kills 20 capturas nada mal nada mal tercer lugar de mi equipo excelente señores y bueno señores que les pareció esta primera partida de gear 5 que les comparto de multijugador realmente me fue bien señores me fue bien este 51 kills está bien es más o menos un promedio que yo ando manejando aquí en gears a lo mejor aquí voy a intentar subir más esos kills señores sea cuando me cumple un poquito más a lo que es este gear 5 porque si es un tanto diferente si se siente extraño pero bueno señores yo me despido esperando que les haya gustado este video dejen sus comentarios likes sugerencias señores ya saben que estoy siempre al alba con ustedes tratando de contestar todo y me ayuda muchísimo que me dejen su like y su comentario señores ya saben suscríbanse si son nuevos si les gusta mi canal señores bienvenidos a todos los que se quieran suscribir y pues nos vemos en el siguiente video malditas lobas desgraciadas